Se especula bastante sobre el armamento que Rusia podría utilizar durante su invasión. Hoy les voy a hablar sobre la bomba más potente que alguna vez se creó. Se trata de la bomba del Tsar de la Unión Soviética, también llamada AN-602, y es considerada la bomba más potente alguna vez creada en la historia. Fue planeada y construida por la Unión Soviética en los tiempos de la Guerra Fría, y su construcción tardó aproximadamente 6 años. Esta bomba tenía el peso de 27 toneladas y medía más de 8 metros de longitud, es 3.800 veces más potente que la bomba Little Boy, la bomba que Estados Unidos lanzó en Hiroshima. Originalmente la bomba Tsar debía tener más de 100 megatones de potencia, pero durante su creación esta intención fue descartada ya que después de su explosión la contaminación medioambiental sería extremadamente alta, así que su potencia fue reducida a 51.5 megatones. La bomba del Tsar fue detonada la mañana del lunes 30 de octubre de 1961 sobre la zona de pruebas militares del archipiélago de Nueva Sembla. La lanzó un bombardero ruso modificado y repintado antes de la detonación con una pintura especial, blanca y altamente reflectante, para que la onda de choque térmica posterior no lo afectase demasiado. El piloto soltó la bomba a las 11.30 desde una altura de 10.500 metros, explotaría tres minutos después a las 11.33 y alcanzaría una altitud de 4.000 metros. La latitud real sobre el nivel del mar fue de 4.200 metros. La posterior bola de fuego alcanzó el suelo y rápidamente ascendió hasta la altitud de vuelo del bombardero, el cual volaba con una velocidad tierra de aproximadamente 864 kilómetros por hora. Este viajó hacia la zona segura que era a unos 45 kilómetros de distancia. Esta explosión demostró que no solo era capaz de destruir una gran ciudad objetivo, sino que era posible que hubiese logrado también con cuatro megaciudades como las que rodean Nueva York o Tokio. Cuando la bomba se detonó, inmediatamente la temperatura directamente debajo y alrededor de la detonación se elevó millones de grados. La energía luminosa desprendida fue tan poderosa que la explosión pudo ser vista incluso a una distancia de mil kilómetros aún con cielos nublados. La onda de choque fue lo bastante potente como para romper algunos vidrios gruesos, incluso más de 900 kilómetros, y fue registrada en tres ocasiones distintas alrededor de la Tierra. La nube de hongo producida por la explosión se elevó a una altitud de 64 kilómetros antes de nivelarse. La energía térmica fue tan grande que podría haber causado quemaduras de tercer grado a una persona que se encontrara a 100 kilómetros de la explosión. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esta bomba? La bomba del Zar no fue creada con la intención de ser usada en ese momento, pero sí para demostrar que Rusia tenía la capacidad y la fuerza suficiente para crear el armamento nuclear más potente del mundo. Es por este impresionante hecho histórico que tantas naciones temen de las acciones que podría tener el presidente ruso, ya que está comprobado que cuenta con el armamento nuclear más poderoso del planeta, aunque Vladimir Putin se ha manifestado bastante lejos de tomar acciones de este tamaño. Sigue muy de cerca las redes sociales de Tingo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y descubras mucho, mucho más contenido. Recuerda que también estamos en YouTube, así que si andas por allá, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Ana Pau y nos vemos en el próximo video.